Hola tesoritos, voy a buscar al Chaparro Choschenegger, voy a su casa Pero de pasada voy a llegar a dejar esas colchas que una vecinita que vive aquí cerquita de mi casa Aquí a tres casas, a dos, tres casas, le mandó unas colchas a la familia, la mamá de Mateo Este, aquí a la familia que del, del, de la sala, ¿se acuerdan? A veces que les di la sala Bueno, les mandaron unas colchitas y pues, gracias, hay muchas personas que, que están, ya están desesperadas porque ya no tienen nada Y pues, hay que seguir ayudando por medio de otras personas o de lo que sea, ¿verdad? Bueno, vamos a buscar al Chaparro Choschenegger, aquí el Bebesaurio me acompaña Vamos a ir a la casta del Chaparro Choschenegger El Bebesaurio el malo Es nuestro vecino, Bebesaurio el malo Miren, tesoritos, el señor no se queda de brazos cruzados Como ustedes pensaban Él está vendiendo mesitas, mira, está haciendo sus mesitas Está haciendo sus cosas Ay, verdad Me había hecho yo según un, un maquillaje de Cleopatra, tesoritos Pero con el calor ya se me borró Me da mucho gusto Cleopatra perdió la pata Cleopatra perdió el maquillaje Oigan, este, me dio mucho gusto que el señor esté haciendo mesitas Porque él me había dicho que sabía hacer ese tipo de cosas Y miren, él le está echando ganas Él le está echando ganas Este, hay que conseguirle herramientas Para, para que siga haciendo más cosas Dice que él, este, lo que ocupa ahorita nomás son tablitas Para seguir haciendo mesitas y banquitos y todo eso ¿No está en la zona? En la zona de la colonia popular Le lleve tarimas al señor Jesucristo Ya que bien Mira, el burrito de Shrek No es Jacqueline No, mira Acá por mi colonia popular Todavía hay ranchitos, tesoritos Está bien bonito Está bonito Estás dulces nombres Dulces nombres Le corté el cabello al bebesaurio Miralas ahí, joven Bebesaurio, el malo El malo, todos te dicen Pero que no te merece Todos te dicen el malo, ¿verdad? Sí, no, hombre Que gachos son conmigo Me vale A mí me apodan el malo Por gacho y son testón No, es la versión malo Aquí seguimos con el gran bebesaurio El malo Ah, qué haters Tengo muchos haters en tu canal, Don Que fans Fans en mi canal En tu canal tengo muchos haters Saludos, haters Hatters Señor presidente Yo quiero pedirle por favor Que pavimente Las calles Cabrón Seguimos pasando valles y montañas Para llegar con el chaparro Schwarzenegger Nos falta, nos falta Esos son los bosques Esos son los bosques Mira, se bien bonito el bosque Tesoritos El bosque De la chinita La chinita se perdió Y los hackers me tiraban carros siempre Eran los hackers Que tú tenías Que yo tenías Este es el río pesquería El río pesquería Para que sepan Por si les preguntan Ya llegué a la casa El chaparro Miren, aquí está Tesoritos Pero no está Me dicen los vecinitos Que no está Miren, esa es la casa El chaparro Pero no está Salió Mira, ahí está La cara del chaparro Eh, el chaparrito Aquí está Hola, tesoro El chaparro Insanriente Eso es lo que él dibuja Dice que eso Él lo dibujó Y dice la niña Que no está Y pues vamos a ver Si más tarde Tenemos suerte ¿Verdad que sí? Tú sí lo conoces ¿Verdad que sí? Y te habla bien Es tu vecinito Sí ¿Se lleva bien contigo? Es bien platicador ¿Y te canta canciones o no? Sí Ay, qué bonito Pues aquí está La vecinita Del chaparro Schochenegger Pero pues no está Tesoritos Vamos a ver Si más Después Tengo suerte Y lo encuentro ¿Verdad que sí? Bye Bye Ya me voy Bien desconsolada